Él es el más hermoso de los hijos de los hombres Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres Tu fuego no se apaga, tu fuego nos consume para siempre Tu fuego no se apaga, tu fuego nos consume para siempre Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres Tu fuego no se apaga, tu fuego nos consume para siempre Para siempre, para siempre Tu fuego no se apaga, tu fuego nos consume Para siempre, para siempre Tu fuego no se apaga, tu fuego nos consume Para siempre, para siempre Tu fuego no se apaga, tu fuego nos consume Para siempre, para siempre Tu fuego no se apaga, tu fuego nos consume Para siempre, para siempre Tu fuego no se apaga, tu fuego nos consume Para siempre, para siempre Emanuel Dios con nosotros Dios con nosotros Es con nosotros Es con nosotros Es Emanuel Dios con nosotros Dios con nosotros Es Emanuel 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 Dios con nosotros es Dios con nosotros es Gracias rey, aplaudimos al rey Emanuel Dios con nosotros es